ay dios mío hoy nos vamos a reír de verdad os lo prometo que nos vamos a reír bueno ya sabéis que con todo el tema este del conflicto entre israel y palestina bueno entre israel y jamás en realidad hay como un montón de progres que han decidido demostrarnos que bueno pues que ellos siempre van a defender a los delincuentes eso es así pase lo que pase y pase ya se puede estar cayendo el mundo ya puede estar habiendo un apocalipsis que ellos se van a poner del lado si bien un meteorito se ponen del lado del meteorito vale si hay un apocalipsis zombie se ponen del lado de los zombies eso es así siempre entonces bueno esto ya lo sabemos en todas partes es igual hay un montón de manifestaciones sobre todo manifestaciones de estudiantes porque es muy importante la opinión de los estudiantes sabes es una cosa que nos importa al resto de personas que cotizamos y que pagamos impuestos nos importa muchísimo lo que lo que opinen lo que tengan que opinar los estudiantes muchas gracias freedom for meteoritos freedom for meteoritos tú te crees que no pero es verdad es literalmente es así de triste tú te crees que no que si no viniera un meteorito a la tierra tú te crees que los progres no defenderían al meteorito ahí no vaya a ser que tenga vida microbiológica y animal dentro de no 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 que sí que lo defenderían es así bueno entonces se están atrincherando en un montón de universidades está siendo muy divertido porque ya 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 la cosa ha pasado de castaño oscuro y a la policía de determinadas universidades o sea de determinados de determinados lugares ya se le han inflado un poquito los cojones y han dicho mira vamos a ir y os vamos a sacar por las buenas o por las malas como crees que los han sacado obviamente por las malas pero tampoco vamos a ver aquí os aviso tampoco es que les haya costado mucho a la policía a sacarlos eh muchas gracias a Gina muchísimas gracias por tus cuatro mesecitos besazo enorme tampoco es que les haya costado mucho porque más o menos entre que unos son tienen obesidad mórbida y tampoco es que se puedan defender mucho y otros que pesan como 30 kilos en mojao pues date cuenta que con la policía llegó allí dijo a ver si os queréis seguir atrincherando ok pero sabes o sea nosotros somos más fuertes vosotros sabréis el caso es que vamos a verlo acompáñenme a ver esta triste historia de progres recibiendo jarabe de palo en la universidad me encanta me encantan estas cosas y esto os lo tengo a esto ocurrió antes de que esto ocurrió antes de que de lo que vamos a ver ahora creo que esto es de anoche vale esta nota que pasará estamos ahora mismo en la universidad de filología de esperar un momento de la universidad de sevilla filología de la universidad de sevilla recordar la carrera la carrera es filología se supone que sería gente que debería de saber escribir dice mauricio ok don google ayúdame filología esto existe apenas leí lo que era sólo pensaba en cómo desvivir de hambre vamos allá esto lo pidieron lista de cosas que hacen falta dentro vale ni por favor ni por favor dice lampurisac por eso defendían al meteorito por sororidad algunas pesan lo mismo que un pedrusco estelar agatas meteorito llama agatana bueno que esos son emojis ya estoy leyendo los emojis bueno chicos a ver lista de cosas que hacen falta dentro atentos porque esto lo ha escrito los estudiantes de filología vale necesitan un embudo no me preguntéis para qué se necesita un embudo en una manifestación agua mucha no especificamos la cantidad pero mucha vale dice medicamentos cuáles medicamentos medicamentos para la diarrea medicamentos para el refriado medicamentos para para qué quieres un medicamento que medicamentos a ver dice y la muchísimas gracias por esos pedazos de 300 bits aquí viéndote por fin en vivo otra vez ahora que hicieron los progres a trincherarse en una universidad y recibir jarabe de palo dice tolito el amorcito sabes lo gracioso de esta gente que sólo se los recuerda como los soplagaitas del sin gluten o los activistas climáticos las soplagaitas de la salsa de tomate o la que se pegó a la estatua nunca se acuerda nadie del mensaje es que en realidad el mensaje da igual sabes o sea en realidad el mensaje da igual yo aquí no he venido a hablar del mensaje no no yo aquí he venido a que contemplemos todos felices y contentos como la policía hace su trabajo lampur dice medicamentos para el farsismo evidente obviamente verdad que tonta soy dice fíjate bien que no piden ni jabón ni champú exacto exacto que es lo que falta en esta lista champú jabón o yo que sé toallitas por lo menos no eso les da igual porque imaginaos cómo tiene que oler aquí dice walter no entendí bueno dice agua mucha medicamentos refrescos que no falte agua y refrescos también los refrescos son importantes chicos para luchar contra la guerra vale son muy importantes los refrescos fruta plátano mandarinas y manzanas empanadas porque comer yo que sé comer una sopita no tiene que ser empanadas vale cosas sin gluten pues se me ocurre yo que es un ventilador no tiene no tiene gluten un neumático tampoco tiene gluten cosas sin gluten en general dice esterillas claro porque la de dormir en el suelo dormir en el suelo al final es incómodo chicos eso por lo menos yo que sea ahí lo entiendo almohadas almohadas vale almohadas estos son los estudiantes de filología almohadas yo sé que todos sabéis cómo se escribe almohada vale pero ellos no tenerles paciencia vale tenerles paciencia que son progres no les pidáis mucho no les pidáis mucho vale dice comida vegetariana por 8 por 8 comidas vegetarianas cubierto 1 vale un cubierto para qué necesitan un cubierto vamos a ver si lo comparten todo comparten hasta las ets vosotros imaginaos pues obviamente con una cucharada para todos sabes o sea creo que habían 20 personas ahí dentro pues la la cuchara se la van pasando van comiendo todos del mismo chupando la misma cuchara obviamente ya total ya todas las enfermedades ya se las han pegado dice mauricio perdón filosofía vi mal tu inutilidad filología perdón filosofía vi mal tu inutilidad filología bueno dice intolerante estrés a la lactosa eso se entiende perfectamente vale eso se entiende perfectamente necesitamos pedimos tres intolerantes a la lactosa porque no tenemos aquí ninguno vale tenemos vegetarianos pero no tenemos intolerantes a la lactosa tenemos gente que no come gluten y no tenemos gente que sea intolerante a la lactosa entonces necesitamos tres intolerantes a la lactosa ya entendí entendí saco de durmi vale saco de durmi que será eso cosas progres seguro ya te comos ahí a inflarse de mierda por supuesto ya te como son para los que no sepáis lo que es un ya te como es como el ramen este de los de los japoneses pero he hecho aquí de hecho aquí en españa y de forma de forma en plan a ver están buenos están buenos pero son así como muy comida rápida o como muy que están en el súper deshidratados le echas tú el agua caliente en tu casa y ya está es como un ramen ahí medio extraño bueno tilas y tes para relajarse sabes después de tanta de tanta exigencia y banderas de palestina y pancarta sabes o sea están protestando por palestina y no tienen banderas de palestina suficientes oro esto es oro bueno pues esto esto es lo que pedía esta gente vale y también están los reclamos que dicen muchas cosas vale y luego vamos a ver qué es lo que pasó finalmente desde la acampada por palestina llevamos desde la acampada por palestina llevamos 30 días acampados en la puerta del juez tío o sea con tal de no estudiar con tal de no estudiar yo en 30 días acampados colega dice walter me voy a manifestar traedme 5 kilos de costilla una bolsa de carbón pam vino ensaladas opcional las ensaladas a ver pa'l que quiera sabes de lo que como de lo que come el grillo poquillo de lo que come el grillo poquillo y dice el ampuri sac pedir intolerantes a la lactosa lo hacen para cumplir con las cuotas de paridad claro obviamente obviamente bueno no vosotros mirar qué carita la policía llegó allí y dijo es que nos dan hasta pena sabes sea mira las caritas estos son los antifascistas estos son los que te insultan por internet sabes estos son los que se meten los que te llaman facha en internet mira las caritas mira 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 qué majas hoy hemos dado un paso más hemos ocupado el decanato de filología para exigirle a esta historia lo que todo lo que tú quieras menos estudiar la de estudiar no se la sabe más allá que más allá de complicidad con el genocidio sinistra en gaza que creemos que salgan para todas y cada una de las las naciones que se tienen con la universidad de sionistas y creemos que se cumplan todas y cada una de nuestras vindicaciones vamos a seguir aquí todas y cada uno pero pero y usted quién es es en plan este vídeo le llega a Netanyahu y Netanyahu dice pero y usted quién es es que me parto el culo de verdad no saben ni situarla en el mapa sabes no saben ni situar a palestina en el mapa y estar haciendo el mongolo lo que sea menos estudiar eso está claro dice dice mauricio al menos la filosofía te puede aportar algo en tu vida personal como el estoicismo pero estos que te aportan que algún filólogo justifique su existir no hombre yo que sé la filología es algo importante y hay mucha gente que estudia filología obviamente estos no estos han ido a la universidad para hacer estas cosas sabes sea bueno y ahora vamos al momento que todos estábamos esperando esto es lo que se merecen vale vamos a ver a la policía a la policía repartiendo vale dice el ampur yo soy filólogo e incluso doctor hacemos cosillas pero tú ya tienes razón imagínate intentando estos que pesan 30 kilos en mojado intentando intentando empujar la puerta sabes la porra en la cabeza qué grandes qué momento más tercermundista de verdad perdonar que os enseñe esto pero es que esto es muy tercermundista pero la realidad es que estamos así en españa es en serio bueno dice tolito dice espérate dice walter imagina el miedo de los agentes al enfrentarlos y ver esas caras es que yo soy policía y digo y si mejor llamo a vuestros papis para que os vengan a buscar dice tolito en la cabeza no que la necesito espera igual la cabeza no que tengo que estudiar bueno no no importa venga hombre venga 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 ahí está ahí llegó la autoridad ahí llegó la autoridad y así es así es así es como es muy bien muy bien se ha cortado ay se ha cortado se ha cortado pero bueno pero no erais tan rebeldes y tan antisistema pero venga pero pero confrontará la policía es que me ha cortado es hermoso es hermoso es hermoso esto es fuerte es fuerte es fuerte es fuerte vamos es fuerte es fuerte vosotros imaginaos el olor es que había puesto por aquí un emoji de un quesito imaginaos el olor pobres policías tío entraron allí entraron allí dijeron dios mío el olor a porro que tiene que haber aquí dios mío dice safir x dice yo le doy un aumento al que tiró el móvil no pero tú estás bien sí ay tú estás bien estás bien bueno pues esto es lo que ha sucedido también ha pasado algo en washington un poco lo mismo vale un poco lo mismo es esto ha pasado en una manifestación pro palestina en la universidad de california de los ángeles está un poco todo todas las universidades progres de occidente están un poco así a ver que no se note que la de estudiar no se la saben es que es así es que yo lo que creo que esto son como excusas para no estudiar sabes dice un pony con un mauser carabiner 98 porque solo veo un palo necesito más palos y fotos del hombre araña en fin mirar esto veis esto también ha pasado en la universidad de california vale también la policía ha cargado yo creo que ya está bien no ya son 30 días haciendo el mongolo en las universidades a las universidades se va a estudiar y yo entiendo que sus profesores progres les han comido la cabeza y les han contado toda clase de toda clase de fantasías de típicas progres pero ya está bien ya es hora de ponerse a estudiar porque básicamente vais a suspender o sea ya estamos a final de curso y ya chicos es que ya van a empezar los exámenes yo no sé pero este curso ya está perdido dice mauricio vos podes a itama que filología no te gane en fin chicos pues nada nos hemos reído un rato nos hemos reído un rato le damos al out